Música Música ¿Qué haces? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? Sí, está el barrio. ¿Dónde está el barrio? ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que queráis un rato ¿Tú qué? ¿Tú qué? En la hora de ir a la 1, ¿no? ¿Tú qué? ¿Tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cómo? ¿Tú ya? ¿Tú quieres ir a la 1,5 mil de mariner? ¿No? ¿Qué? ¿Heilmet? ¿Heilmet? ¿Heilmetes a la 1,5 mil de mariner? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?